Oh, yeah, yeah Cae la noche y la cosa se pone buena Van pa' la disco todas las nenas solteras Con un par de botellas y un par de nenas Si me altera el sistema Así la conocía de ella Una perreadora sin pena Escucha reggaetón y se pone candela Candela Rompe la discoteca desde que llega Ella es bonita y bailando se entrega Quiere que todo el mundo la vea Yeah, yeah Rompe la discoteca desde que llega Ella es bonita y bailando se entrega Quiere que todo el mundo la vea Yeah, yeah Ya no es una niña ahora es una adulta Se ve que le gusta cuando la castigo por su mala conducta Se ve que disfruta como la castigo por su mala conducta La castigo por su mala conducta Quiere que todo el mundo la vea Yeah, yeah Yeah, yeah Rompe la discoteca desde que llega Ella es bonita y bailando se entrega Quiere que todo el mundo la vea Yeah, yeah Siempre puesta pa' la rumba Quiere reggaetón No quiere zumba Ey, siempre puesta pa' la rumba Quiere reggaetón No quiere zumba Ay, caramba Pásale la rumba Que esa niña baila pa' la samba Ay, caramba Pásale la rumba Que esa niña baila pa' la samba Cae la noche y la cosa se pone buena Van pa' la disco to' las nenas solteras Con un par de botellas y un par de nenas Se me altera el sistema Así la conocía de ella Una perreadora sin pena Escucha reggaetón y se pone candela Candela Rompe la discoteca desde que llega Ella es bonita y bailando se entrega Quiere que todo el mundo la vea Yeah, yeah Rompe la discoteca desde que llega Ella es bonita y bailando se entrega Quiere que todo el mundo la vea Cuando las nenas ando un guerra Llegaron los de la nueva era B&B Music Junto a Leo B De Romantic Boy Y me lo grito El cuerpo y la sangre de la música Junto a Leo B De Romantic Boy Vamos rompiendo con la nueva escuela La música de la nueva era La música de la música Y me lo grito Y me lo grito Y me lo grito Y me lo grito Oh, Wait Se mearen Gracias.